En el olvido se encuentra la laguna artificial de Misiones de San Francisco en el municipio de Coronango. La han limpiado y le cortan el pasto y todo, pero realmente vaciarla no han podido por lo mismo de que es un desagüe y no se ve como antes. Antes estaba más habitado, estaban más niños y estaba limpia y se podía pasar y todo, pero hoy todavía no. En la sección 11, lo que debería de ser una zona recreativa se convirtió con el paso de los años, un foco de infección para cientos de familias. Las altas temperaturas agudizan la situación, el agua estancada que ya se tornó en color verde desprende olores fétidos. Bastante, más ahorita, a partir de las 3 de la tarde que es cuando empieza a hacer mucho calor y es cuando desprende mucho el mal olor. La falta de cultura ambiental también provoca que la laguna esté llena de basura, desperdicios del hogar y suciedad de mascotas, principalmente de perros. Sillones y llantas, así como pedazos de colchón, es lo que se aprecia. Al contrario, todo avientan, todo le echan a la laguna, incluso ya hay hasta sillones que avientan y todo, y pues no tiene caso, sería mejor tener una limpieza. Se llega tapado cuando llueve, una vez cuando lluvió, se llenó, llenecita. Y es la temporada de lluvia su mayor preocupación porque llega a su máxima capacidad y hay riesgo de desbordamiento. La han intentado vaciar, pero se vuelve a llenar y el olor es muy fuerte, ya que son canales de todos los baños de todo el alrededor. Entonces, la verdad, está horriblemente sucia y hay niños que luego corren el peligro de caerse. Misiones de San Francisco es uno de los conjuntos habitacionales más grandes de la zona metropolitana. Entre Coronango y Cuautlancingo cuenta con más de 14.000 viviendas distribuidas en 12 secciones, donde habitan un aproximado de 48.000 personas. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para SICOM Noticias, Ann Morales.